Movimiento Ciudadano cumple con su declaración de principios y, a pesar de ser la excepción, no alcanza ni a tocar el timbre de la representación social. Bienvenidos a lo bueno, lo malo y lo peor del rompimiento de Movimiento Ciudadano al movimiento prianista. Lo bueno es que en México tenemos un partido un poco más crítico y congruente al resto, que medianamente intenta seguir los principios que nos vende a la ciudadanía, a pesar de las diferencias de opinión que tienen algunos integrantes del partido. Hay un compromiso por mantenerse alejado del PRI Morena, con quienes son contrarios, a pesar del costo de impuestos públicos que esto implica para la militancia naranja. Es bueno que haya un partido dispuesto a renunciar a los beneficios de las alianzas en aras de mantener sus ideales. Lo malo es que esta acción es insignificante para la vida pública del país, pues el partido es un grano de arena en comparación no solo con Morena, sino incluso con los partidos de oposición, que con cada proceso electoral son cada vez menos fuertes ante el gigante guinda. Nuestra democracia funciona con base en la representación. Los ciudadanos elegimos a quienes ejercerán el servicio público y el partido, que más intenta demostrar el mínimo de decencia, es el que recibe el mínimo soporte ciudadano. Lo peor es que las razones que los llevan a ser pequeños, es que justamente intentan mantener la congruencia con sus principios. El hecho de renunciar a la alianza ya empieza a generar problemas entre los militantes que buscan hueso. Y es que así es la clase política en México. Un partido que no cambia su discurso a conveniencia para beneficiarse, no atrae liderazgos políticos. Es poco atractivo para quienes viven del erario tener que ser seres humanos decentes y con palabra. Pero sabemos que esto así se juega. Alcemos la voz compartiendo, no se olviden de comentarnos qué tan bueno es lo bueno, qué tan malo es lo malo. Mi nombre es Daniela López, estamos en Antena San Luis con la producción de Osvaldo Martínez.